Un grupo de insurgentes armados de la formación talibán pakistaní TREK-E Talibán Pakistán ha asaltado este viernes la sede central de la policía de Karachi, al sur del país. El ataque ha dejado al menos un herido y tres de los atacantes muertos. Las fuerzas de seguridad apoyadas por efectivos militares llevaron a cabo un fuerte despliegue en las inmediaciones al que siguió un intenso enfrentamiento. Según el ministro de Información de la provincia de Sint, en declaraciones a la televisión pakistaní GeoTV, los asaltantes llegaron hasta la oficina del jefe de policía de Karachi, así como a la del inspector general de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el portavoz de los talibanes pakistaníes Mohamed Kurasani reivindicó la autoría del atentado. El ataque de este viernes llega después de que a principios de febrero un atentado contra una mezquita en la ciudad de Peshawar dejara 100 muertos, en su mayoría policías, así como 157 heridos. Pakistán ha sido testigo en los últimos meses de un aumento de incidentes terroristas. El grupo talibán pakistani, T-Rekh e Talibán Pakistán y grupos separatistas baluchis han incrementado sus actividades contra las fuerzas de seguridad pakistaníes en las provincias de Kiber, Pakhtunkhwa y Baluchistán. El aumento de la violencia comenzó con la llegada al poder en agosto de 2021 de los talibanes en Afganistán. La situación se deterioró aún más desde el pasado diciembre, cuando el grupo pakistaní anunció el fin del alto el fuego alcanzado con Islamabad, al que acusó de incumplir sus compromisos en unas negociaciones de paz.